8 mitos falsos y verdaderos sobre el tequila Mito 1. ¿El tequila causa daño a la salud? Esto es verdadero y falso, así que depende. Todas las bebidas alcohólicas, si se consuman con moderación y con mesura, no te harán daño alguno. Se debe también tener en cuenta que cada persona es diferente. Así que tomar esta bebida de manera consciente es la mejor decisión para que no afecte tu salud. Ya que si la consumes en exceso, obviamente va a afectar tu salud y te podría conllevar a problemas graves. Así que si lo tomas de vez en cuando con moderación, no habrá ningún problema. Mito 2. ¿El tequila no provoca resaca? Se dice que el tequila 100% agave, si se toma puro, no te causará resaca o cruda al día siguiente. Y que si se mezcla con otros ingredientes o alcoholes, la historia cambia. La verdad es muy parecida al mito anterior. Todo depende de la persona, su contextura, qué tan acostumbrado está a tomar tequila, la frecuencia y la cantidad que se consuma. Esto depende mucho de cada persona. No se puede hablar por todos. Así que puede que a algunas personas les cause resaca o cruda y a otras no. Así que esto depende mucho de la persona. Así que igual que la anterior, es falsa y verdadera. Mito 3. ¿El tequila y el tequila 100% de agave son iguales? Esto sí es absolutamente falso. El tequila 100% agave, como su mismo nombre lo dice, está elaborado exclusivamente con los azúcares que se obtienen del agave tequilana Weber. Y es envasado de origen. La categoría tequila solamente tiene que ser elaborado con el 51% de este agave. Ya el otro 49% puede ser otros tipos de aditivos. Si quieres saber más del tequila 100% agave y el tequila normal, te dejo mi video de tipos de tequila. Ahí lo vas a entender mucho mejor. Mito 4. ¿El tequila se puede producir en cualquier parte del mundo? Esto es falso. El tequila tiene un sello de denominación de origen. Lo que significa que solo se puede producir en ciertos municipios de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato. Y esto es porque el agave azul tequilana Weber solo se cultiva en estas zonas. El tequila solamente es mexicano y solo puede llevar este nombre si se realiza en México. Aquí mi video de qué es la denominación de origen. Solo un minuto. Mito 5. ¿El tequila se produce igual que en la época antigua? Esto es falso y verdadero porque depende mucho de quién lo realice. Muchas tequileras se han industrializado, pero la verdad es que hay un gran número de tequilas. Así que gran parte de estos son industriales, pero también otra parte siguen siendo artesanales. Se puede usar vapor en lugar de leña, usar hornos herméticos de mampostería, autoclaves, difusores en el cocimiento del agave. Se puede utilizar maquinaria para el desgarre y molinos industriales para extraer los jugos del agave. En lugar de las taonas, fermentación en tanques de aceno inoxidable de gran capacidad. En lugar de tinas de mampostería, entre otras mejoras. Así que si deseas beber tequila artesanal o industrial, puedes encontrar las dos propuestas. Hay gran cantidad de destiladoras que siguen haciendo el tequila de una forma muy tradicional. Así que hay que probar los dos mundos, que los dos son deliciosos. Mito 6. El tequila caduca. Falso. Al igual que otros destilados, el tequila no pierde sus propiedades con el tiempo. Para esto debe mantenerse herméticamente cerrado, pues al adherirse por la evaporación pierde alcohol. El tequila no es un producto perecedero. Pero si quieres saber más, aquí te dejo el video sobre si el tequila caduca con más información. Mito 7. El tequila no debe enfriarse. Verdadero, pero tiene algo de falso. ¿Por qué es verdadero? El tequila, al bajar la temperatura, puede que pierda algunas de sus propiedades. Podría perder algunas de sus características de sabor y aroma. Sin embargo, hoy en día la tendencia de beber tequila frío o congelado se vuelve cada vez más popular. La verdad, puedes consumir tu tequila como quieras. Si te gusta a temperatura ambiente, puedes tomarlo. Pero si también te gusta más que todo frío, pues también puedes consumirlo así. A la final, el tequila es muy versátil y está ahí para el gusto del consumidor. Así que no temas de beberlo como a ti más te gusta. Mito 8. El tequila añejo. ¿Es el mejor tequila? La verdad, esto depende mucho del gusto de cada persona. Una gran cantidad de personas piensa que el tequila blanco es la verdadera expresión del tequila. Este cuando es colocado en una barrica, adquiere un tono más tostado con sus notas sabor a madera. Así que efectivamente depende del gusto de cada persona. Así que se puede decir que el mejor tequila es el que más te guste a ti. Unos prefieren el blanco, otros prefieren el reposado, otros el añejo y no hay nada de malo con eso. Todos los tequilas son excelentes a su manera, así que entra ahí tu gusto. Ya que todos son excelentes y todos tienen su particularidad. Así que no te limites. Así que ¿qué te ha parecido? Te recuerdo que tienes que suscribirte, darle me gusta, seguirme en mis redes sociales y activar la campanita. Así que no siendo más, me despido. Mi nombre es Leo, del bar de Leo. Y te invito a que me dejes cuál es tu tipo de tequila favorito y cuáles mitos sabías y cuáles no. Así que nos veremos en una próxima ocasión. Te invito a disfrutar de la vida y de las bebidas. Así que ¡Adiós! Es que como que hablar de tanto tequila como a uno le dan ganas como de tequila, ¿no?